Gracias por estar aquí, queridos amigos. Está con ustedes Fray Nelson Medina, sacerdote dominico. Nuestro nombre en la iglesia es Orden de Predicadores. Y esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Compartir aquel mensaje, aquella palabra, que quizás puede ser útil, puede ser incluso necesaria en tu vida. Bueno, vamos avanzando en nuestra temporada número once, undécima temporada. Y este es el capítulo quinto dentro de esa undécima temporada. Cada temporada tiene un tema específico. Por ejemplo, en esta temporada estamos hablando sobre aprender a ser amigo. Nos pasamos la vida esperando que los demás sean buenos amigos para nosotros. Pero nosotros, ¿sabemos ser buenos amigos? ¿Cuáles son los ingredientes de una buena amistad? Hace muchos siglos, hace unos veinticinco siglos, vivió en tierras de China un pensador que se volvió muy famoso y cuya influencia alcanza a nuestros días. Estoy hablando de Confucio. Confucio fue un hombre muy interesante porque hizo de la búsqueda de la sabiduría y de la enseñanza de los caminos del bien, algo así como su profesión, su tarea. Podemos decir que lo que más anhelaba en la vida era ser un buen profesor, ser un buen maestro, ser un buen consejero. Y por eso recopiló muchas perlas de sabiduría. Buena parte de lo que escuchamos como proverbios chinos son proverbios que se remontan a la época de Confucio. Confucio habló de muchas cosas. Habló del gobierno, habló de la familia, habló de la sociedad, habló de la economía y, por supuesto, tenía que hablar de la amistad. Se cuenta que una vez le preguntaron cuál era el principal ingrediente de una verdadera amistad. ¿Qué era lo más necesario para que una amistad pudiera durar? Porque yo creo que todos tenemos la experiencia de amistades que son demasiado transitorias. Incluso sucede a veces que personas que eran muy amigas, luego pelean y se vuelven terribles, terribles enemigas. Y la respuesta de Confucio fue una sola palabra, respeto. Por más amigo que yo sea de otra persona, no debo olvidar que es otra persona. Su dignidad de persona, su capacidad de tomar sus propias decisiones, el derecho de seguir sus propias metas y sus propios sueños, eso es algo que yo no le puedo arrancar a nadie. A veces me parece que las amistades se vuelven asfixiantes cuando uno de los dos trata de dominar, de controlar al otro. Y hay personas que ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo esto. Pero esa presión, esa manera de dominar, finalmente asfixia y acaba la amistad. El respeto. El otro es otro. Y por eso, solo desde el respeto, solo desde saber acoger y respetar, puede durar la amistad. Que Dios te bendiga.